y y y y y y y hola hola mis amores bienvenido a un nuevo vídeo espero que estén súper bien mis amores bendiciones aquí mis amores estaré compartiendo a el momento donde mis hijos están comprando sus útiles escolares no es para presumir mis amores sino para compartirles este hermoso momento donde mis hijos estaban escogiendo sus sus útiles mis amores estos útiles están carísimos mis amores están por las nubes por las nubes de caro mis amores y volvimos al ajetreo mis amores día a día de levantarnos temprano a hacerles desayuno o la comida a nuestros hijos para listarlos para que vayan a a estudiar mis amores estos útiles están carísimos mis amores caro carísimo están uy dios mío que caro las mochilas loncheras de todo hay muchas cosas bonitas pero así de bonitas también son caras mis amores estos útiles seculares vinieron picantoso vinieron picantoso este año mis amores dios mío pero qué lindo está muy lindo me dieron deseo de volver a estudiar de volver a la escuela mis amores estuvieron dando un bono de dos mil pesos mil pesos por cada niño a las mujeres que son de aquí de rd no se queden en la casa esperando el pin vayan al banco mis amores con su cédula y con su teléfono ellos le estarán pidiendo la cédula el número de teléfono y ahí si le sale el pin ellos le van a dar un papelito ustedes van a hacer la fila luego mis amores van a ir a la caja y ahí ellos le van a dar dinero se lo van a dar en efectivo y le van a dar su comprobante pero no se queden en la casa esperando el pin porque a mí ese pin nunca me llegó mis amores nunca me llegó nada porque no veo el zapato de cuella aquí ya me gustan cuáles los zapatos de cuella yo no los veo y 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 estuve mis amores que bajar para el pueblo a comprar los zapatos de joandra porque aquí en todas las tiendas los zapatos están pequeños y igual en la tienda ya en la romana están también chiquitos ya los zapatos vienen pequeños ya no vienen grandes los números son chiquitos ya Llegó el gran día El gran día que yo, Andra y Charier Estaban esperando El primer día de clase Estaban emocionados Esos muchachos no durmieron anoche Esperando que llegara este día de hoy Mis amores Ahora son las 5.30 A las 5.30 Yo puse una alarma Porque si no me quedo durmiendo Me levanté, mis amores Y miren, oscuro Estaba a oscura Las 5.30 aquí Mis amores Esta noche Miren como está Completamente a oscura Yo me levanté temprano Me puse a pelar la papa Porque yo le voy a hacer su desayuno Para que ellos se lo lleven Y Me voy a ponerle a hacerle su desayuno Lo llamé Para que ellos se levanten El museo Organizó Gracias por ver el video. Ya puse la papa y los huevos. Yo pongo la papa y los huevos los pongo juntos. Yo no lo hiervo individual. En lo que en la papa se va cocinando ahí. Déjame enseñarle lo útil. Hoy le vamos a enseñar nuestros búsquiles escolares. Espero que les guste el video. Comencemos. Ayúdame. Está escuchada, bien cubierto. Aquí tengo mis cartucheras. Todavía el marido mío está durmiendo. Entonces por eso estaba hablando al paso. Porque nosotros lo despertamos ya cuando ya estamos listos y ya solamente para que él lo lleve. Nosotros lo dejamos dormir porque ustedes saben, él trabajando, cansado. Se va a las 7 y vuelve a las 9 y está muy estresado. Entonces uno trata de no hacer orgullo para que él duerma un poco más. Vamos. 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 Ay mis amores. Todos los años. Eso es un lema. De está diciéndole que lo lápiz cuando lo termine lo meta a la cuartuchera, que lo borra, que lo sacapunta, que chariel. Ya él votó, ya de todo su útil, le votó el pote del agua, ya votó un marcador, ya votó un lápiz, ya votó, mira mis amores. Yo sé que muchas madres se van a identificar conmigo. Que los hijos votan los, eso de los lápiz, borra y esas cosas. O se lo dejan coger de los otros amiguitos. Aquí Joandra le estará compartiendo lo que ella compró. Ella le estará enseñando su mochila, su, y todas sus cositas que ella estuvo también comprando. Vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 Ya está vestido. Ya está vestido. ahora voy a... Ya casi está el día de hoy. Ya todo está lavado, todo está lavado, yo lo lavo antes de usarlo. Hay que lavar esas cosas, aunque esté nuevo, eso hay que lavar. Ya le gustaría estar preparado. Yo me tengo que alistar, me tengo que acondicionar ahora, ya después de estar listo, porque yo también voy para la escuela, porque hoy es su primer día, y voy a conocer a la profesora y saber en qué curso está y que ellos me digan lo que sea. Yo sabía sobre ellos. Esto está mirando muy bien. Vale, está grabando. Está grabando. Está grabando, muchachita. Está grabando. Sí. Ahora tengo ayuda. Encuéntralo. Estabando. I pincereinker. Está grabando. Estén. Estabando. Estén disciples. Estén preparados. Estén preparados. Estén preparados. Uy, pádog existencial. y 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 2 trencitas ahí, le agarré una trenza de aquí y una ahí, volteate de frente, le puse aquí dos pincitas y ya, parate, ya se puso los abriguitos y ya están listos, a ver que se va a arreglarse ya, hey, váyanse ya, adiós, ya se van, se van, se van, se van, ya se van, se van, esperate, nos vamos, ya nos vamos, nos vamos allá, ya nos vamos, ven, papá viene ahora, oíste, llorando porque ellos se fueron, que ya no se importa a verlo, a verlo, está sin ellos, no llores mi amor, tu papá viene a buscarnos, ven, ya yo estoy lista, me puse esta blusita, me hice ese peinado, me puse un muño alto y así, y me puse ese, ese pintalabio, y nada más me hice algo ahí, para no ir tan fea, tengo que sacarme las cejas, y no tengo base, no tengo nada, no tengo nada de mi maquillaje, solamente ese pintalabio y algo ahí, en fin, me puse ese pantalón negro, me puse esa chancleta rosada, me combinan con la blusa, y me puse esta, esta cartera, pero la voy a cambiar esta cartera, la voy a cambiar por una rosada, se va a coger esta Yohandra, yo compré dos carteras de estas, que traen dos, trae dos carteras, y a Yohandra le compré también de su cumpleaños, en el concreto, que de rosada, de este rosado, y la voy a cambiar por, por eso, déjame buscarla. Búscala, búscala. Búscala. Espántala, venga. Ya, ponete. Ay, ay. Ay, qué linda. Mi niña está hermosa. ¿Está linda? Mira. Mira, ahora, ya le pueden hacer moñitos. Ayer le hice seis, y hoy le hice eso. Mira, qué linda mi bebé, ya está echando cabello, y su cabello es bueno, que a veces se lo pone reseco, pero ya lo tiene bueno, se va a hacer una negrita chula. Es una negrita de su madre. Ay, Dios mío. Ay, qué linda que va a cumplir dos años. Oye, estamos a seis. Ya cumpleaños mañana. Ay, mi niña, va a cumplir dos años mañana. Ay. Cumpleaños, Juli. Cumpleaños, Juliani. Cumpleaños, mi niña de su madre. Cumpleaños, Juli. Ay, Dios mío. Mi bebé. Va a cumplir dos años, chiquita de su madre. Ay, mi amor. chiquita y tú vuelvo tu mamita compró cuenta uno dos tres cuatro uno y uno uno dos tres 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 dejan pasar los padres a la nueve y media y son las ocho y yo no me voy a quedar hasta la nueve y media para ahí donde no hay ni donde sentarse en un solazo a la nueve yo no sé por qué siempre el sol da tanto en el frente de la escuela ese sol da de frente en frente y yo vine para acá para la casa otra vez aquí hay un freguero aquí hay un sucio porque yo tengo que limpiar yo limpio pero tengo que volver a seguir limpiando pues yo limpié la cocina yo limpié la cocina pero no terminé de organizar las cosas porque me tuve que me tuve que eh déjame poner todo ahí déjame poner todo ahí para cuando yo me vaya no le enseñé que esta fue la carterita yo le regalé a Joandra el día de su cumpleaños y son dos esta y otra eh y es bien bonita yo compré una para mi color negro para que me combine con todo lo que yo me ponga y a ella se la regalé así es bien bonita trae eso y esta 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 trae no tiene compartimiento adentro pero la otra si un solo queda eh en lo chino la compré y me encuentro que bonita y no es tan mala calidad el material es se ve que dura y la cogí impretada lo voy a dejar todo ahí para cuando yo me vaya no tenga que volverme loca buscando voy a hacer desayuno ahora para mi antes de irme antes de irme voy a hacer dos huevos y dos panes compré ahí en formado no compré pan anoche no compramos pan anoche siempre tenemos pan ahí yo voy a salir y no compré un pan y voy a comer un pan y voy a comer un completo porque hay un pan y voy a comer un pan y voy a hacer todo huevo para hacer como un sándwich dos sándwiches voy ahí a la escuela para para conocer a la profesora porque ustedes saben que es un nuevo curso que ellos van yo andra va para sexto y este es su último año ahí en la escuela en esa escuela es el último año ya eh porque ya en séptimo ella va para eh va al liceo y el liceo no está en ese mismo en esa misma escuela está del lado atrás y ella este es su último año ahí ella está dividida de Chariela ahora ya eh su papá va a tener que dejarlo a Chariela ahí y a Joandra va a tener que llevarla para el otro lado eh y así va a tener que hacerlo cuando lo vaya a buscar y ya ustedes saben mis amores a las nueve y media nos vamos eh tengo un reguero grandísimo manualidades que he estado haciendo de para mi para otoño eh eh he hecho varias calabazas miren esta es una de ellas he hecho muchas calabazas he hecho bastante calabaza miren que linda eh ayer estuve terminando esta y yo le quería ponerla ahí arriba y miren que bonita he hecho calabaza de todas las formas miren esta como esta eh eh esto hay muchas hay muchas son diferentes miren esta ahí está ahí está con esa tela que yo compré ajá así miren que linda miren que linda miren miren eso era una falda y tenía esa falda tenía como una yarda y media de tela y yo le estuve comprando para hacer toda esa calabaza de ese color no te suces mami que estabas con la misma ropa eh y esta es una blusa yo quería una calabaza así que tuvieran ese diseño así y le estuve eh comprando esta blusa así a 10 pesos también y esta que como panas no te puedo eh también me estuvo costando 10 pesos yo me fui para la reguera mis amores comprar tela para hacer mis calabazas allá tengo calabaza que ya yo he hecho la tengo allá la voy acumulando para acá aquí tengo más cosas y así voy eso lo voy a usar su plato y ahí tengo un reguero mis amores ahí cortina por ideas que le voy a hacer y varias cosas le voy a enseñar los cojines que yo hice freí los huevos los devolqué con mantequilla le enseñé este plato ahora lo voy a hacer pues es un café para mí para lo que para que para que los cafés siempre me queden igual siempre me quedan con el mismo sabor igual yo siempre me guío por esa por ese eso que tiene la grecal está medio está medio feita esta greca yo no sé yo no sé cómo limpia esa greca esa greca no entiendo no coge brillo no entiendo yo no sé cuál es el truquito yo me guío el agua siempre la echo hasta ese hasta ese hasta ese cosito yo le echo el agua y siempre me quedan los cafés siempre me quedan igual que mismo eh no me queda fuerte ni me queda bajo de no me queda agua no me queda aguado no me queda aguado siempre me queda con el mismo sabor yo estoy ahora usando este sobrecito de café porque se me terminó el otro y no he hecho compra todavía yo le echo el café y hasta llenar el hasta llenar ahí yo le echo un poquito más pero que es lo que voy a hacer que como yo nada más el café para mi yo le voy a sacar un chin más de agua un chin un chin chin más de la cosita un poquitico menos de la cosita ahí porque tiene menos café y ese así yo siempre hago el café y me queda del mismo igual siempre me queda igual ahora lo voy a poner en la estufa y nos vemos ahora mis amores cuando yo esté allí para los que han notado para los que han notado de que tengo varias cortinas de diferentes colores mis amores estoy buscando una idea que quiero hacer mis amores por eso tengo cortinas diferentes ahora les voy a enseñar lo que los cojines que estuve haciendo no los pude grabar no los grabé no lo grabé mis amores pero lo voy a compartir ahora miren los cojines que estoy haciendo hice estos cojines mis amores con la tela que me que compre a diez pesos que la estuve haciendo estos cojines y estuve haciendo calabazas Estos cojines yo los hice para la galería. Yo estuve mandando a hacer los forros y luego hice el diseño de otoño. Miren qué lindo me quedó, mis amores. También hice otro que tiene una calabaza grande. Le puse dos hojas. Esas hojas yo las estuve pintando con spray para que fuera a juego con lo que yo quería. Y así me quedó, mis amores. Me gustó muchísimo porque parecen cojines como si fueran comprados. Ya ustedes ven, mis amores, ustedes pueden hacer sus cojines. Ustedes mandan a hacerlo, compran la tela que les guste, que sea lisa. Luego lo mandan a hacer los forros. Y luego mis amores le hacen el diseño de la calabaza con tela, con hojas, con todo lo que ustedes quieran. Estos cojines son para mi galería. Así que lo estaré compartiendo esa idea de cómo. Y estaré decorando la sala, haciéndole una idea. Para que ustedes vean cómo se... ¡Ve, mami! ¡Ve, mami! ¡Ve, mami! No quiero. ¿Ve bien, mis amores? No leo un video así como de... Un video vlog, pero... Nada más haré este video hasta aquí, mis amores. Porque llevo días ya grabando. Y se va a hacer muy largo. No vemos otro video, mis amores. Espero que estén bien. Que pasen un feliz día. Y nada, a las nueve y media me tengo que ir para la escuela. Y... Mi niña cumpleaños mañana. Cumpleaños, Yuli. Muy bien, mis amores. Nos vemos. Espero que... Hayan disfrutado este video, mis amores. Si llegaste hasta aquí, gracias por tu apoyo. Te invito a que actives la campanita, te suscribas. Si eres nuevo, no te vayas sin hacerlo, mi amor. Para que no te pierdas nada de lo que yo comparta con ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que han llegado nuevos, los que se han suscrito. Muchísimas gracias. Gracias por su apoyo. Bendiciones para cada uno de ustedes. Y nos vemos en otro video. Chau.